Grupo Cero Televisión Está bien para iniciar, Elena, eso de enseñar que tienes las manos vacías, ¿no? Que no tienes nada en las manos para iniciar ese programa, ¿no? Que no tenemos chuleta en el programa, ¿no? No venemos con nada preparado, que somos todo improvisación. Tenemos jamoncitos, pero no los vamos a enseñar. Pero, ¿no? Que digo que no hay mucha gente que se presenta directamente en los programas sin haber preparado algo, sin haber, bueno, la verdad que hemos preparado durante toda la semana y durante tiempo, ¿no? Pero nada específico para el programa, nada específico, ni siquiera sabemos de qué vamos a hablar. Pero en cuanto lanzamos una palabra, pum, 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 ya después, ¿no? Siempre tenemos algo para decir. Eso es como dejarse llevar por el inconsciente, ¿no? Porque, claro, preparado uno ya lee, hace, ¿no? Y ya en ese momento es cuando uno se deja llevar, ¿no? Pero no sé si dejarse llevar siempre es del inconsciente, ¿no? Es una articulación de lo... No, porque son todos los elementos. Claro, es una conversación, conversar. No, el inconsciente son esas producciones que pueden surgir, que a veces uno no quiere hablar porque... Y si se me salta un olvido, un lapsus, un... ¿no? Entonces uno no quiere hablar para evitar que salga esto, pero esas son las formaciones. Sería diferente a la asociación libre, ¿no? Lo que hacemos aquí es otra cosa. Claro. Que de alguna manera no está preparada, pero está sobredeterminada, ¿no? Porque estamos en preparación, en el camino del trabajo, en el camino de las actividades, las tareas, así que algo... Bueno, y la sobredeterminación también, que estamos en Grupo Cero Televisión, que este es el espacio de ellas, Conversaciones Diversas, y que en su propio título nos indica que se trata de conversar de temáticas diversas para ver cómo personas diferentes, que en muchos aspectos piensan diferente y que en algunos confluyen en algunos aspectos, cómo se va generando ese desarrollo de pensamiento, esa producción de pensamiento, para mostrarles que nosotros también nos podemos ir transformando en esa experiencia y que, para los que nos están viendo, la importancia de conversar y de tolerar esa incertidumbre. No podemos pensar que también aquí, de alguna manera, hay una asociación libre, pero como dice Elena, con una sobredeterminación diferente, porque no estamos en el pacto de la sesión, digamos, ¿no? También sería una asociación libre, ¿no? Con una sobredeterminación diferente, pero si estamos hablando o dejándonos hablar... Pero no creo, no exactamente, ¿no? Porque en la asociación libre uno dice todo lo que se le ocurre, y aquí pues hay cosas que puedes decir y cosas que no. Ya, pero si estás sobredeterminada, si sabes dónde estás, todo está permitido, pero sabiendo el marco. Pero es una sobredeterminación social la que se produce aquí, ¿no? Digo que no es... que son pensamientos diferentes... Bueno, es un pensamiento, tampoco creo que sean pensamientos diferentes, o sea, que seamos diferentes nosotras no significa que tengamos pensamientos diferentes. Construimos un pensamiento, o podemos atrapar de alguna manera en estas conversaciones el pensamiento que nos guía, porque si no... o que nos sobredetermina. Porque si no nos damos cuenta ni siquiera de lo que nos mueve a nosotras, ¿no? El proyecto, pero yo creo que no es asociación libre como la del análisis... No, no, por supuesto que no, pero si uno está en otro marco y se deja hablar, ¿por qué no nos vamos a llamar asociación libre si una vez o tú nunca te sorprendes con lo que dices aquí? Sí, pero no es asociación libre, es... bueno, no lo sé cómo se llama, da igual, es la denominación, claro que me sorprende, pero porque es social, se produce... Claro, es un marco diferente, la sobredeterminación no tiene nada que ver, además no hay una escucha analítica que va a venir a interpretarte. Yo creo que es conversar, ¿no? Que es más bien conversar, porque hay gente que le llama a hablar, a decir todo lo que tiene en la cabeza, sin involucrarse, o sin escuchar al otro, sin dejarse transformar por lo que el otro dice, entonces claro, es aprender a conversar, que no es fácil, ¿no? Claro, claro, eso es lo que enseña el amor, es el aporismo, aprender a conversar. No, y que la mayoría de la gente, y que nosotras al principio tampoco sabíamos conversar, ¿no? Que hemos sido, y tampoco sé si sabemos, digo, que estamos en ese camino de producción, pero que normalmente la gente no conversa, ¿no? Dice Laura, cuenta sus cosas y el otro cuenta las suyas, pero claro... Pues a mí lo que me pasa es que no es así, en mi caso es diferente. No calla ni debajo de agua. Que yo tengo la razón. Digo que no, que lo que se suele hacer es eso, que cada uno cuenta lo suyo, ¿no? Decimos comida, y cada uno cuenta cómo se relaciona con la comida. Decimos trabajo y pum, 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 ¿no? Pero que... O también querer tener la razón, ¿no? Querer imponerle al otro sus ideas, y entonces ahí es como una lucha, no se permite que nada le transforme, ¿no? Sí, después también está el asunto de no querer pegar hechos a las frases que dice el otro. Porque claro, el otro habla y después dice, bueno, pero hace tiempo que dice eso y nunca lo ha hecho. Bueno, pero... Más da, una cosa es decir, otra cosa es hacer. Decir que el gusto es que no tienes por qué hacer. O quedarse pegado a los hechos, ¿no? Tú has hecho esto y eso es verdad o es mentira, ¿no? Eso también pasa mucho, ¿no? Sí. Que eso no fue así, fue de esta manera, ¿no? Y claro, no se engaña a sí mismo, ¿no? Claro, porque aprender a conversar, por eso que ese espacio es tan interesante, porque no es algo que dices, ya está, ya lo sé, adiós, ¿no? Que es algo en práctica, es una máquina de seguir practicando, de seguir la maquinaria. Siempre pienso en esa película de, ¿cómo se llama? Metrópolis, ¿no? Ese engranaje ahí inmenso de esa máquina, ¿no? Como el aparato psíquico que está constantemente trabajando con engranajes y no sé qué. Y claro, y si lo paras... Se muere. No, bueno, no lo puedes parar, pero digo que si paras de practicar un mecanismo, paras de practicar algo, ¿no? Que después... La sida. Es como todo en el ser humano, ¿no? Esa máquina que tiene que trabajar todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. Como los sueños, ¿no? Uno duerme, tiene que soñar para... Sí, pero si tú dejas de hacer deporte, pues enseguida ves que los músculos se resienten, te das cuenta. Dejas de hablar un idioma, de practicar un idioma que has aprendido, pues se van olvidando, ¿no? Pero es eso en todos los gestos del ser humano. Deja de maquillarte. Pásate un mes sin maquillarte. Y después vuelves a coger y dices, ¿qué lápiz pongo? ¿Dónde están las cosas? Bueno, hay cosas que no se olvidan. Montar en bicicleta no se olvida. Lo que pasa es que, claro... Anda ya que no se olvida. Tienes que recuperar. Se recupera rápido. Pero por supuesto... Claro, claro. Se recupera rápido, pero hay cosas que... Lo dice porque nos has visto por el paseo marítimo. Pero, claro, olvidar no es dejarlo a un lado. Siempre lo puedes recuperar. Hay que seguir. Sí, pero que no es nada. No se puede recuperar. Es otra cosa ya. El olvido es parte del aprendizaje. El olvido es parte del aprendizaje. Pero se puede olvidar siguiendo practicando. No hay que interrumpir. Lo que pasa es que dices que lo dejo un tiempo y luego vuelvo. Como si ese ente estuviera ahí esperándote, ¿no? Y no, la vida sigue. Y luego, si yo vuelvo a ese mismo significante, vuelvo otra. Y ese significante es otro para mí. No lo voy a recuperar en el punto en el que estaba antes. Sí, como la gente dice, yo quiero ser el que era hace dos años, tres años. Así es. ¿Qué dice eso? Hay gente que lo dice, sí. Sí. Pero, claro, es que me parece muy matemático, como lo estamos diciendo. Hay que abandonar si vuelves, ¿no? Es que la vida es otra cosa, ¿no? Te abandonas, pero no te quedas congelado en tu casa sin hacer nada. Harás otras cosas, ¿no? Otras cosas. Por eso que uno se transforma. ¿Cómo va a decir que voy a ser igual y voy a recuperar igual? Mi relación cambia. Claro, pero la conversación, la verdad, debe estar incluida en la vida, en toda actividad y en todo momento, ¿no? Conversar, que es lo que habitualmente no nos enseña. No nos enseñan a conversar o no aprendemos a conversar, pero forma parte del vivir, conversar, ¿no? Como leer o como escribir, yo qué sé. Es básico para ser humano conversar. Si no se conversa... Bueno, pero... No eres humano tampoco. Dice que no sabemos conversar. Dice que eso va a llevar años. O sea, que Menaza dice que no sabemos conversar, que nos va a llevar años. Y si pretendemos aprender. Yo entendí eso, ¿no? Una vez en una clase o no sé dónde, pero que entendí que Menaza decía que eso es una de las tareas más difíciles. Poder conversar, ¿no? Como... Como... No sé lo que sería, la verdad. Aceptarte entre otros, ¿no? También diferentes a uno y que... Y que... También es como que a veces cuando uno habla o conversamos, hay que querer hacer. Uno quiere hacer lo que se ha dicho y no es eso. Es pegado, ¿no? Es pegado a la... Pero el conversar ya es un hacer. Ya produce, tiene sus resultados y su... Claro. Y también que conversar te compromete, ¿no? Las palabras también de alguna manera te comprometen a las cosas, ¿no? Sí, a los otros. Pero no tiene por qué. Puedes decir una palabra y luego decir otra. La contraria. Porque tienes que quedarte en una palabra. Incluso los contratos. Firma un contrato y luego decir rompe el contrato. Pero comer... El único compromiso es con el deseo de uno. Claro. Te compromete con la vida, con el estar vivo, con el estar entre otros, con el... Con aceptar tu deseo, ¿no? Reconocer, por lo menos, tu deseo. Luego no lo hagas, pero también reconocerte deseante, ¿no? En que hay cosas que... En ese sentido, el compromiso... Creo que es el compromiso, ¿no? Aunque también hace falta un trabajo de... Yo creo que el compromiso. Bueno, y las acciones. Porque las acciones es un compromiso social. Pero si sigues haciendo. Porque si dejas de hacer... Claro, pero son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la acción, otra cosa es la conversación. Porque las palabras me comprometen. Conversación. También viene la palabra acción dentro de conversación. Porque las palabras me permiten vivir. Cuando yo estoy con otros y hablo, vivo. Y el otro adquiere una vida también para mí. En el sentido que yo empiezo a ser un personaje para la vida del otro. Si no hablo, no entro dentro de... Entras en escena. Claro. Porque uno entra en escena después de las palabras. Y no, no está, ¿no? Hay gente que está así sin hablar. Como súper transparente. No está. Son las palabras las que nos presentan al otro. Bueno, y que nos presentamos a nosotros mismos. También a nosotros. Porque si, ¿no? Esa cosa ahí tan bonita. Esa cosa, uno entra detrás de sus palabras. Claro, y ahí te sorprende, ¿no? Lo que dijiste antes. Te sorprende porque... Porque no te pertenecen las palabras tampoco, el lenguaje. Es algo que uno tiene que entrar al lenguaje. Es interesante, ¿no? Es decir, que las palabras que decimos aquí tampoco nos pertenecen del todo. Son del espacio, ¿no? Son del lenguaje. Bueno, pero de este espacio digo que, claro, que las palabras son del lenguaje, pero las ideas que podemos presentar aquí no nos pertenecen. Ah, sí, no hay derecho de autor. Todo lo que se produzca aquí es de programa y de Grupo Cero Televisión. Bueno, sí, de quien lo reciba y haga con eso algo, porque después la puede captar cualquier persona esa idea y hacerlo en otra parte del universo, ¿no? Digo que tampoco... Por ahora sí. Vamos a ir detrás de más... Luego vamos a pedir recaudación de impuestos. Que eso es lo lindo del lenguaje, ¿no? Es que somos humanos, somos humanos. Eso a los animales no les pasa, pero a los humanos sí. Pero a veces uno quiere negar la humanidad, sí. Y eso va detrás del otro. A ver quién hace uso de lo que yo dije. Lo sufructamos en lenguaje, qué bueno, ¿no? El que se anima más a utilizarlo, a aprovecharlo, a sufructarlo, tiene más... Más vida. Más vida. Y el lenguaje es escritura, ¿no? Sobre todo también señalar eso, ¿no? La que permanece, sí. Bueno, pero aunque también está el lenguaje hablado, las leyendas que pasan, aunque se van transformando, se van modificando, ¿no? De generación a generación. Lo que queda ahí para siempre inamovible es la escritura. Y aún así después se puede escribir otro capítulo que transforme, ¿no? Que modifique el anterior. Claro, porque lo que hablamos también corresponde a una escritura, a algo que hemos leído, a lo que nos han transmitido, o la ideología, o algo que uno está... Ah, claro. Está leyendo, ¿no? O está atravesando. Si lees y estudias a los grandes, puedes tener un pensamiento, porque si no, claro, lo que vas a hablar es de ideología, en la que te meten en la radio, en las opiniones. Y eso es lo... Esa está totalmente... En Menaza se ve muy claro cómo hay tres pilares fundamentales en su pensamiento, ¿no? La poesía, el psicoanálisis y el marxismo. En el sentido, como pilares que van a estar presentes en todo el desarrollo de su obra, de su pensamiento, de su trabajo. Y como que con esos tres pilares le sirven de instrumentos de lectura de la realidad. Entonces, claro, todo está comandado. Es un hombre que habla, pero es un hombre que habla enganchado a esas producciones teóricas, a esos instrumentos. Entonces ya es un... Un pensamiento articulado. No, un señor que articula eso, claro. Para pensar, es una lectura de la realidad con esos instrumentos, no con la opinión, no con mi identidad nacional, no con esos elementos ideológicos con lo que la mayoría de la gente se relaciona cotidianamente. Es un producto-efecto, lo que él dice, de un trabajo ya donde su ser se ha transformado en otra cosa. ¿Por qué lo digo? Por la muestra que vemos del desarrollo de su escritura. Vemos que ha estado marcado por esos instrumentos, su pintura, su cine, por los efectos que a lo largo del tiempo dan muestra de que no ha abandonado ninguno de esos pilares. Bueno, ayer en el recital que estuvimos leyendo aforismos, había uno que precisamente hablaba de eso, de que el ser está en relación con el mundo. El sujeto no necesita estar, el ser está en relación con el mundo y es el sujeto el que se interpone a veces. Estaba muy... Era muy clarividente este aforismo, como lo decía, no me acuerdo exactamente, pero venía a decir eso. Pero es como si el sujeto psíquico fuese ahí... No, porque... No, porque está bien, somos doble, pero ¿por qué el ser? Dices el ser está en relación con el mundo. Es decir, que el ser ya ha entrado en el mundo. Claro, pero era un ser trabajado, ¿no? En ese sentido que estábamos diciendo depende de una articulación de pensamiento, de ser en un pensamiento, ¿no? Ser... de la construcción de un ser. Pero, claro, sí. Perdón. Los pensamientos están en los libros, no en la cabeza de la gente. Eso son fantasías. Lo que hay en la gente, decíamos ayer también, es caca. O sea, si no... Es órganos. ¿No hay... ¿Qué dentro qué hay? Nada, está fuera todo. Está fuera. Está en los libros, escritos, todo más. Claro. Está en los libros. Y también pensaba en lo del aforismo que has comentado, que el sujeto es psíquico y social. Entonces, si interviene el ser, no es el ser, es la neurosis, ¿no? Cuando interviene el sujeto. Claro. O sea, que no hace falta... Para estar en el mundo no hace falta ser uno, digo. Para estar en el mundo. También el psicoanálisis es eso, ¿no? Y sí. Quitando, quitándose. Que también decíamos ayer, la alienación, según Marx, no es como Hegel. Marx dice, hay que quitarle al sujeto lo que le sobra. Y que trabaja en contra suyo, ¿no? Claro, porque también la personalidad o el sujeto es lo que es. Es la ideología, es lo que te ha mamado desde que nace, que está trabajando para otro, no para ti. Está trabajando para el poderoso, para el que te... Claro, para el que te formó. ¿Cómo? Para la proteína de la leche. Claro. Que es la que recibiste y tú tienes que trabajar para ella, ¿no? Entonces, para poder tener un espacio para ti, pues... Te lo tienes que comprar. Te lo tienes que trabajar. Claro, que con comprar no es suficiente, ¿no? No. Es que... Claro, porque creo que hay un aforismo, ¿no? En las dos mil y una noches del libro de Menaza que dice, bueno, lo recuerdo como una cosa así, como que nunca nada es suficiente. ni trabajar es suficiente, ni ganar dinero es suficiente, ni escribir es suficiente, ni bailar es suficiente, ni... qué sé yo, me habré olvidado alguna cosa, pero ni haciendo todo eso es suficiente. Que no sé, no sé, ¿suficiente para qué? Para ser inmortal. Para ganar la inmortalidad. Claro, porque si no, ¿suficiente para qué? ¿no? Pero... Pero te acuerdas este aforismo donde es... Creo que es para... aprobar el examen. Creo que es un aforismo sobre ese aprobar el examen. Como que no tienes asegurada la partida, ese era, ¿no? No, si te compras el boleto tienes asegurado la partida, pero no aprobar el examen, que es diferente. Pero claro, ya para poder participar ya es un curro. Ya tienes que... Varias pautas para poder ya entrar en el... en el juego, en la vida, ¿no? Yo sé por qué lo dices, porque estamos en el nuevo comienzo de curso. Comenzamos el curso 2022-2023, van a comenzar los seminarios, comienza la temporada en grupos de televisión. ya han comenzado. Tenemos la celebración del cumpleaños de Miguel Óscar Menaza. Bueno, es que nosotras estamos grabando antes del cumpleaños, que todavía no lo hemos vivido. Bueno, pero lo saben es que estamos hablando con... Es que a destiempo, a destiempo. Se puede matricular en los seminarios, en los talleres, que si ustedes quieren comprar su boleto, no busquen por ahí, búsquenlo en el grupo cero para vivir ese viaje verdadero que les promete la poesía y que les promete el psicoanálisis, que son para cada uno diferentes. Bueno, es interesante que estamos diciendo que el poeta Miguel Óscar Menaza cumple 82 años y que encabeza el movimiento científico-cultural Grupo Cero, su escritura, su pensamiento, pero que 82 años que cumple Menaza, ¿no? Un pibe de 82, esa juventud que tiene en ese movimiento que lo lleva en él. Es genial, ¿no? Tengamos esa suerte de estar comandadas por Menaza en sus 82 años. Qué bueno. Bueno, de dejarnos comandar por algunas cosas, ¿no? Que el maestro, que vamos aprendiendo del maestro. Claro, sí. Que es decir que somos, somos, estamos interesadas en seguir aprendiendo de ese maestro. Digo, interesadas en el sentido, bueno, hay mucha más gente que está interesada en seguir, ¿no? En aprender de ese maestro porque ya que están los libros, pero aquí como nosotras estamos cerquita. Claro, qué suerte, ¿no? Bueno, compañeras, espectadores, espectadoras, seguimos la próxima semana en Grupo Cero Televisión, ellas, conversaciones diversas, ya sabéis, todos los miércoles, no en directo, pero sí en vivo con vosotros en Grupo Cero Televisión. Si somos más, podemos ser mejores, así que gracias por dejar tus comentarios y por compartir en tus redes sociales. Un beso grande para ustedes y para estas bellezas que están en pantalla y que las disfrutamos todos. Adiós, adiós, un abrazo a todos. Chao, chao. Chao. Casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero teléfono 917581940. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!